¿Sabías que Napoleón fue derrotado en su patria chica y por eso ambicionó el poder en Francia? ¿Sabes cuál fue la acción militar que marcó el inicio de la carrera de Napoleón Bonaparte? ¿Sabías que a Napoleón lo matonearon sus compañeros de colegio hasta que le supo a Cacho? ¿Sabes qué representó Josefina en la vida de Napoleón? ¿Sabes por qué era el único que la llamaba Josefina? ¿Sabías que pronto se estrena una película sobre Napoleón con Joaquín Fénix que al parecer es un tremendo peliculón? Todas estas preguntas y muchas otras inquietudes te las resolveremos mañana en nuestro video sobre el inicio y la carrera de Napoleón Bonaparte aquí en nuestro canal de YouTube Las Historias de Adelina donde aprender historia es toda una diversión.